Hola a todos, hoy estamos con un nuevo vídeo que vamos a ver todas las cosas. Mira, vamos a ver mi terraza, a ver si lo podemos abrir. Mira, este es mi periquito, ay, 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 que guapo, ay, que guapo. ¿Va guapo, qué sacado? Bueno, pues aquí está. A ver, vamos a abrir, vamos a abrir. Es ese día. Ay, voy a dejar un momento aquí, que veáis su casita. Y mira, cuando está abierto ya, mira, mira qué guapo, mira qué guapo. No, 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 no te doy qué se pasa aquí. Y ya está. ¿Has visto? Esta es mi discoteca. Y esta es mi Fuji, qué guapa he ido. Estas muy fugidas. Hola, la cara al botón. Y... Y... Tenemos... Para... La mea fugieta... Que tienes que mirarla. Porque es súper guapa ella. Ay, hola. La, la cariñico. Uy, uy, qué guapa ella. Ese es mi sofá. Ay, ay, qué guapa ella. Qué guapa, qué guapa. Qué guapa, qué chocada. Mira. ¿Dónde está la lala? Ay, la lala. Ahí es. Aquí es. Uy, qué guapa ella. Ay, qué guapa. Aquesta... Us presento. És la meva habitació. Aquí tinc un bolsíte. Mira. Us deixo aquí veient la meva catifeta. I... Després... Us... On es poso? Aquí. Aquest és el meu. I mira quin puxí que tinc. Te canvia... Te canvia... Mira, mira. Soc jo, eh? A mi m'agrada més així. A vosaltres com us agrada? Així? O així? A vosaltres així, no? O aquí li agrada? A mi m'agrada molt així. A mi m'agrada molt. Així... A mí, lo tengo de maravilla. Ups, qué chato. Bueno, pues mireu qué bolso me es. Us dejo aquí, vejando la meva habitación. De los hawaianos. Uy, uy, uy. Este bolso. Tengo muchas cosas que una de ellas es la que es. Es un bolso. Mira. Aquí nuestra magia es somatol. Aquí tengo chicles, un raspón y no he sabido lo que tengo, ¿no? Tengo un mogollón de billetes. Uno de veinte. ¡Olé! Los de veinte. ¿Es esto? ¿Veis? Son de veinte. Aquí tengo uno en dólares y muchas monedas. ¡Olé! Las monedas. Tengo más, ¿eh? Y ya está. Este es mi bolso. ¡Ay, sí! Tengo dos mil ramas. ¡Cómo que pasa! Las cartas de LOL ¿Cuántas tengo de repes? ¡Uf! Las tengo aquí para tiras. Y mira cuántos vestidos que tengo de princesa. ¡Mira qué vestidito! Mira el de Blancañeves, el de la Cenicienta. Este que me va pequeño. Este es para tirar. Este de la Frozen. Y este de la Bella Aurora. ¡Ay, no! De la Bella Aurora, no. De... Una princesa, bueno. Mira cuántas cosas de pitufas que tengo. ¡Mira! ¡Uh! ¡Qué guapas! ¡Y esta mi mami! ¡Hola! Vamos a ver el bañito. ¡Ay, no! ¡Presta! Mira cuánto maquillaje que tiene mi madre. Esto parece un salón de belleza, ¿eh? ¡Uf! Mira. El bañito qué grande que es. Mira. Os explico. Este suavizante es súper bueno. Os lo tenéis que comprar. Bueno, que ya lo tengo, pero los que no lo tienen... Sí. Porque desenreda un porrón, ¿eh? Pero yo como estoy despeinada... Bueno, pues empezamos con la cocina. Aquí está la cocina. Mira, el microondas. Esto, esto, ahí los platos, ahí eso, esto, esto, las pesas, esto, esto es aquí donde nosotros me remamos. Que hemos dejado esta aquí. Y... lo cocero. Y ahora, por último, vamos a ver en la habitación de mi madre. ¡Ay, que pasa nada! Y mi madre... ¡No sé qué pasa! Y por último, del último, es... que tenemos que decirle adiós a mi madre, al Mickey, a... El Mickey es ese de allí, ¿eh? a mi madre, al... al... a la Nala, a la Fuji. Y adiós a mí, porque es Troila que estoy grabando. ¡Adiós, Mickey! ¡Oye, eso es pata! ¡Adiós, Fuji! ¡Uy! ¡Uy, qué pasó! ¡Uy, qué pasó! ¡Uy, qué pasó, guapa! ¡Uy, que está ahí dormida! ¡Nala! ¡Adiós! ¡Adiós, cariño! ¡Te despides! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y? ¿Verdad? ¿Adiós? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guapa! Bueno, pues chicos, espero que os haya gustado. ¡Adiós!